Con toda su energía, su sentimiento y su grandeza musical Aquí está, una nueva voz que llega para conquistar tu corazón Desde el paraíso de las orquídeas, guachocolpa, pepasta y la caja guancabelica ¡Liliana Torres! ¡Lili Corazón! ¡Con la agrupación! ¡Takiri! ¡Vamos Rubén Ramos! ¡Nuestro saludo! ¡Panerlinda Tapia Suárez! ¡Santiaguera! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Cómo se baila, cómo se goza! ¡Wow! Una cervecita y otra cervecita ¿Qué dices? ¡Dispete a la torre! ¡Se lucha, se lucha! ¡Como tozamos, como bailamos! ¡En Santiago de mi tierra! ¡Con mi, mi, mi corazón! ¡Como tozamos, como bailamos! ¡Como tozamos, como bailamos! ¡Como tozamos, como bailamos! Para Carmín Gutiérrez y esposa, Liza Domé y su increíble, Gilia Sanjianeros Fuertecita, fuertecita Ajuda daudu wa waedu dun gu curung geta salai Ajuda daudu wa waedu dun gu curung geta salai Saisi Larry with the grass gocasa R曼ay bare the grass gocasa Chiaraại En todo sur cubamba, como se goza Nos vamos a Quintalpucu, eso ¿Dónde están las solteritas? Por amaditos arriba A bailar, a gozar toda la noche Era Estudios Internacional A bailar, a gozar toda la noche A bailar, a gozar toda la noche A bailar, a gozar toda la noche